Música Grandes traidores a España desenmascar a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas el lector podrá encontrar a personajes que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más miseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Personajes a los que hay que conocer el mejor modo entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Pedro Sánchez, el que pedía la dimisión de Mariano Rajoy cuando la luz subía un 4%, que mira ahora hacia otro lado cuando se incrementa más de un 200% y que ha decidido expropiar los beneficios de las eléctricas ante su incapacidad para amortiguar la espectacular subida del recibo eléctrico, se ha gastado ya la hucha de 1.688 millones de euros creada por Mariano Rajoy cuando acabó con el déficit de tarifa y generó un superávit. El precio de la luz sigue batiendo récords históricos. El megavatio hora está ya por encima de los 172 euros. Mañana rebasará los 188 euros. Y sorprende la escasa sensibilidad que está mostrando el gobierno hacia familias y comercios ante tal incremento de la factura de la luz. Mientras que cuando estaban en la oposición no dejaban de hacer demagogia con la pobreza energética. Recordarán ustedes que en 2016 Pablo Iglesias, estando en la oposición, pedía minutos de silencio por las víctimas de la pobreza energética. Por cierto, lo hacía justo el mismo día en que los diputados de Podemos se ausentaban del minuto de silencio por la muerte de Rita Barberá. Por cierto, a lo mejor no estaría mal que alguna vez guardáramos minutos de silencio en sede parlamentaria por las víctimas de la pobreza energética. En la oposición, ya lo ven, la izquierda tiene un determinado mensaje, pide minutos de silencio y dimisiones, pero ahora no se aplica en el cuento tal como ha recardado hoy mismo Pablo Casado en el Congreso. Lo segundo que prometió fue el escudo social, pero lo ha electrocutado disparando la factura de la luz. Oiga, por cierto, si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8%, ¿por qué no dimite usted cuando subía un 200%? Conteste. Doble rasero inevitable. Señor Bermejo, ¿qué va a pasar con el tema de la luz? ¿Cómo valora usted esta decisión del gobierno de incautar los beneficios de las eléctricas, de expropiar? ¿Cómo han utilizado esta expresión en el PP? Bueno, el gobierno tiene que hacer algo. Estamos todos de acuerdo. ¿Dimitir? No, no, para esto. Dimitir es lo que nos gustaría, pero eso no va a ocurrir. Ya lo dije antes. Vale, pues entonces, a ver, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer algo, sobre todo para intentar paliar esta situación. Y no tiene muchas herramientas. Entonces, ¿cuáles son las que dice, o han aprobado hacer? Bueno, seguir suspendiendo el impuesto del 7%, este que inventó Mariano. El impuesto sobre la generación eléctrica, sí. Vale, bien. Reducir el de producción del 5 al 0,5. Bueno. Bien. Bueno, sí, es algo que lo vamos a notar un poquito. De inmediato seguimos con las medidas. Antes, si me permite, tenemos comunicación con Eduardo Indra, director de Aquidiario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches a todos. Estábamos comentando, ¿qué le parece ese cambio de rasero tan diferente el PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición pidiendo dimisiones y pidiendo minutos de silencio con respecto a ahora que están en el gobierno y que parece que no les afecta en absoluto la subida de la luz como si no fuera con ellos? Bueno, entonces montaban cristos monumentales con subidas del 8%, con subidas del 10%, del 15%, pero es que ahora en algunos tramos horarios está subiendo la luz cerca de un 400%, que es cinco veces más. Por tanto, en fin, eso demuestra la incoherencia de esta gente, lo demagogos que son y lo jetas que son. Es que son unos auténticos jetas y unos desahogados, ¿no? Y este, he de recordar, era el gobierno que iba a acabar con la pobreza energética, que nos iba a hacer ricos energéticos a todos y que iba a acabar con la vulnerabilidad de las familias en el apartado energético y resulta que ahora las familias más necesitadas, con menos renta de este país, con menos patrimonio, con menos disponibilidad económica, son las que están pagando el facturazo de la luz que ha venido con este gobierno, como no podía ser de otra manera, porque es que este gobierno es un auténtico desastre, cada cosa que hace le sale mal y no solo le sale mal a él, sino que al final nos acaba saliendo mal a todos los españoles, ¿no? Y bueno, pues esta es la demagogia barata que utilizan y yo lo que haría en una rueda de prensa, si estuviera frente al presidente del gobierno, le preguntaría por esas incoherencias, esos tuits, le preguntaría en tres cuartos de lo mismo al demagogo mayor del reino, a ese delincuente llamado Pablo Iglesias y haría lo propio con los Echenique, los Serrejones y demás chusma de la extrema izquierda de este país. Efectivamente, utilizan este doble rasero y encima vacían las arcas. Según hemos leído hoy mismo en OK Diario, resulta que Sánchez se ha gastado ya esa hucha de 1.688 millones de euros generada por Mariano Rajoy para dar superávit justamente a raíz del tema ese del déficit de tarifa, ¿no? Efectivamente, esa hucha se generó, al igual que la hucha de las pensiones que generó Aznar, bueno, yo lo recuerdo bien porque en esa época yo era corresponsal político del Diario del Mundo en Moncloa y él generó la caja, el fondo de reserva de las pensiones, está ahora mismo totalmente esquimado, llegó a tener, no me acuerdo, si eran 40 o 50 mil millones de euros y en el caso del fondo eléctrico que generó Rajoy, pues también lo han esquimado, ¿no? Es decir, que estos señores lo único que saben hacer es gastar y lo único que, o una de las muchas cosas que no saben hacer es generar inversión en este país, generar riqueza, pero gastar son unos fenómenos y, bueno, lo más triste de todos es que cada vez que gobiernan estos señores hay más paro, hay menos PIB, el PIB con ellos siempre crece menos o se destruye directamente y el IPC se dispara sistemáticamente. Es que cada vez que ha gobernado el PSOE, con Zapatero ocurrió, con Felipe González en buena medida también, aunque era un gobernante económicamente más acertado que los dos sucesores en las filas socialistas, pero cada vez que ha gobernado Zapatero se destruía el PIB, lo mismo ocurre con Sánchez, el paro se dispara, ocurría con Zapatero, ocurre con Sánchez y el precio de la luz cuando más creció en la década antepasada es cuando gobernaba Zapatero y ahora pues se está repitiendo la historia con Pedro Sánchez con una subida que ya digo, es en algunos tramos horarios de cinco veces lo que pagábamos en el mismo tramo horario del año pasado. Y un último detalle, don Eduardo, ¿qué le parece a usted esta medida adoptada por el gobierno de Sánchez de expropiar los beneficios de las eléctricas? Eso es una ridiculez porque al final quienes van a pagar el pato seremos los españoles con un incremento de tarifa. Más tarde o más temprano así va a ocurrir y luego pues compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy pues ya están viendo, en fin, el tema de resolver los contratos fijos que son los que tenemos la mayor parte, tarifas estables que son los que tenemos la mayor parte de los ciudadanos, el ochenta y tantos por ciento de los españoles tenemos contratos a tres meses, a seis meses, ya un año vista y hasta ahora pues ese subidón de la luz no lo estamos experimentando y esos contratos que son más estables en el tiempo desde el punto de vista de la carestía del recibo de la luz, de los precios, pues las eléctricas los van a ir desmontando uno a uno y al final pues vamos a estar sujetos a las brutales subidas de la electricidad que se van a producir hasta mayo o quizá más tarde, entonces claro porque el gas está por las nubes y más que lo va a estar y donde antes pues los mayores paganos de esa brutal subida del precio de la electricidad era un quince por ciento de los consumidores que ya digo son los más humildes y los que menos renta disponible tienen pues esa situación pues va a pasar a todos los consumidores es decir que van a hacer un pan con unas hostias insisto y al final los consumidores pues vamos a pagar ya todos el pato porque se van a romper esos contratos a futuro porque las compañías eléctricas no les va a salir a cuenta esos contratos a futuro porque en fin con el hachazo que les ha metido el gobierno pues eso no va a ser posible y al final ojalá me equivoque a finales de 2021 pagaremos infinitamente más de lo que pagamos en 2018 y se da pues la promesa 350 incumplida por ese mentiroso patológico que es Pedro Sánchez Pues sí, esa es la impresión que da Don Eduardo Inda, director de Oqueidiario muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables Gracias Don Javier, muy buenas noches Un saludo Señor Bermejo, le habíamos interrumpido cuando ha analizado usted las medidas a adoptar había empezado por las rebajas de impuestos Sí, hemos dicho Seguimos suspendiendo el impuesto de electricidad Bien, rebajamos del 5 al 0,5 el de producción Bien, eso lo vamos a notar Para suplir más los derechos de CO2 que cada vez están más caros pues de los 1.100 millones que hay en los presupuestos del Estado se van a destinar otros 900 millones Se cogen de los presupuestos para reducir ese... Bueno, bien, vale ¿Cómo la llama usted? Expropiar los beneficios de la energía Los beneficios de las eléctricas Bueno, es que aquí está la... Aquí está la... Pues a ver, ilústrenos Aquí, es que esto no se habla y por eso los espectadores de los intocables están bien informados Vamos a ver Esto no es una expropiación, señoras y señores Esto es una moratoria Es decir, ahora las eléctricas están recibiendo unos beneficios caídos del cielo que le llaman, ¿no? Se ha hecho popular esa frase ¿Por qué? Porque como al final cobran por el precio de lo más caro que es el gas, los ciclos combinados y eso se lo repercutan al resto de suministro, del tipo de suministro pues están recibiendo beneficios extras de costes que no soportan ¿Vale? O sea, están recibiendo el precio en la nuclear el mismo precio que los ciclos combinados pero no tienen los costes de los ciclos combinados Lo que hay que hacer es cambiar el sistema de determinar el precio Claro, pero bueno, eso no depende de España Ah, vale Entonces, ¿qué pasa? Ha dicho Sánchez Bueno, pues ese dinero, ¿eh? Ahora no lo vais a cobrar Es lo que pasa Ahora no lo vais a cobrar ahora Lo vamos a poner ahí, apartado porque ahora está todo muy tensionado Entonces, lo que vamos a hacer es que esto no lo va a pagar ahora el ciudadano y en abril se empezará a pagar Porque se supone que en abril el precio del megavatio a lo mejor ya está más estabilizado y no lo notamos Pero ¿a dónde está aquí el cachondeo? También hay una medida que es buena podría ser mejor que es que han reducido el IVA del 21 al 10 Temporalmente Hasta diciembre Por lo tanto, si esto que ahora no vamos a pagar estaría ahora, si lo pagáramos estaría grabado con el 10 del IVA Pero si lo empezamos a pagar en abril y lo vuelven a poner al 21 Entonces, señoras y señores vamos a pagar la moratoria con un 11% de interés ¿Se han enterado? Eso ¿Por qué no protestan las eléctricas? ¿Por qué están un poco? ¿Qué protesto pero con la boca pequeña? Porque les vamos a pagar un 11% más Eso sí, dilatado Esto es como las hipotecas A 50 años Bueno, ¿quiénes están los consejos de administración de las eléctricas? Pues esto es lo que realmente se aprobó Las puertas giratorias, políticos, todos, ¿no? Sí No sé, cuéntenos No, no, a ver, si es que esto es un engaño y yo creo que lo has explicado fenomenal Así lo tengo bien, sí Pero, sin embargo, hay algo que se veía que era y se vio al final y se protestó y hasta que no se llegó las mascarillas ¿Os acordáis cuando costaban el 21% y no hacíamos más que protestar? Hasta que se llegó al 0% ¿Por qué no se aplica el superreducido del 4%? La quirúrgica, Daniel El 4% del superreducido si la ley lo establece que para los alimentos básicos ¿Y cómo quiere usted que haga yo los alimentos básicos si no puedo ver? ¿Eh? O no puedo cocinar porque tengo una cocina eléctrica Oiga, aplique usted impuestos razonables ¿Qué ocurre aquí? Que como todo es trincar y trincar de todos sitios no me interesa bajarme del 10% pero realmente, en mi opinión la aplicación que tenía que tener servicios básicos y no solamente me refiero a la luz sino también el agua El agua, ojo el agua se cobra al 10% ¿Por qué la luz se cobra al 21%? Esa es la pregunta del millón Si el agua se cobra al 10% el IVA ¿Por qué no se aplican los mismos IVAs tanto para una como para otra? ¿Por qué? Sigo yo más allá Llego un poquito más ¿Por qué no se le aplica el superreducido del 4%? Si es básico es un elemento básico Sin agua no vives Sin luz no puedes cocinar O sea, aquí el problema está en que en el fondo están con la boca chiquita ¿Y por qué? Y eso, ¿dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde está el ministro de consumo? Será de consumir De consumir, quiero decir Ese que se llama Garzón Ese que escribía unos tweets pero muy graciosos porque yo me acuerdo Bueno, aquí los tengo, ¿no? ¿Os acordáis ese tweet que escribió cuando en 2017 Esta Navidad Alberto Garzón Esta Navidad la luz tendrá un precio 10% superior a la del año pasado Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen Ningún gobierno decente debería tolerarlo O sea, que tú eres un indecente Garzón porque lo estás tolerando Pero vamos, es que solo hay que hacer un recordatorio hay que hacer memoria histórica de toda la panda esta comunista de Podemitas y que lo único que sabe es siempre escupir hacia arriba pero a veces cuando escupes hacia arriba ya sabemos lo que suele ocurrir Como están todo el día escupiendo hacia arriba ahora les cae ¿El problema cuál es? El problema creo que lo hemos explicado a lo largo del debate es que el centro derecha no sale a la calle Tenemos que salir más a la calle cada vez que haya un problema cada vez que haya un problema hay que salir a la calle Si hay un problema en el País Vasco pues se va Mondragón aunque sean 200 personas nada más Si hay un problema de que va a haber cesiones penitenciarias para poner a los terroristas en la calle el 1 de octubre ¿Por qué no estamos en la calle ya? Si hay problemas con la luz de subidas del 300% vamos a la calle Yo animo desde el Partido Popular a salir a la calle Yo soy diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid y desde luego lo tengo claro Yo soy de los que favorece el salir a la calle pero no para igualarnos con la izquierda sino de una manera ordenada como sabe hacer el centro derecha y siempre lo ha hecho protestar Lo que no podemos es estar aborregados porque ahora mismo lo que estamos es aborregados ¿Dónde está Garzón? ¿Quién le está diciendo algo a Garzón en el Congreso de los Diputados? Es que a Garzón pues vamos había que perseguirle Bueno primero yo creo que lo que debería es volver a hacer la EGB o digamos primaria por eso de la educación porque él no sé si os acordáis cuando dijo lo de que ha proponido ¿Os acordáis de aquello? No Hemos proponido un tío que es ministro Y que su hermano había dicho que una tuitera había sugerido que se imprimiesen billetes porque porque Garzón el problema es que bueno ojalá respire que entonces Javier le mande un aparato de esos de de fibrilador que promocionan acá porque actividad cerebral para que respire y para que porque actividad cerebral no tiene o sea el tipo de acá no Recuerda usted que este Alberto Garzón es el que dice que no hemos de comer carne y él puso solomillo ¿no? Por supuesto pero es que a eso voy a decir a mí lo que me sorprende es que 65% de las facturas son impuestos y la ola ecológica ¿verdad? de esto chupi guay y brome entonces le clavan impuestos al CO2 ¿ustedes creen que China está preocupada por por el CO2 que emite? O sea No lo paga ¿no? No lo paga no le preocupa nada Pero es que ¿cómo es posible que un país que se precia de ser la cuarta economía de la zona euro que lo era no sé si todavía lo es algo así como que el cuarto enano más grande del circo y entonces se ve su economía en picada y entonces se pone a cobrar impuestos por emisión de CO2 Entonces escuchaba yo en estos días a una diputada el vehículo más vendido en España es el Dacia Sandero es un vehículo a diésel ¿a quién le interesa a quién le interesa a quién le interesa el tema de los Tesla y de los carros eléctricos? A los ricos Bueno justo cuando eso está sucediendo entonces Pedro Sánchez además de esa medida dice que es que vamos a cargarle entonces al gas y al diésel cuando de paso viene otoño invierno ¿verdad? que es la época cuando no todos tienen calefacción eléctrica y quiénes la tenemos a gas entonces se va a seguir metiendo plata pega un golpe de de este ¿cómo es? de publicidad de de este de propaganda diciendo que va a bajar y la derecha se limita a dar discursos grandielocuentes maravillosos pero eso no es suficiente en Venezuela había una banda que tal vez vino a tocar aquí alguna vez a España que se llama bueno todavía la hay pero tuvo una época de gloria que se llamaba Lavillos Caracas Boy era una orquesta que amenizaba fiestas y brome tenía una canción que se llamaba La Flor del Trabajo algo así como que bueno pasamos diciembre entonces en enero estamos con la resaca pero ¿para qué trabajar si ya después vienen carnavales? y entonces cuando ya vas a arrancar viene Semana Santa ¿saben qué? es que no son muy distintos o sea es que somos la misma cosa porque aquí en verano que yo entiendo que en verano hace calor ya lo pasé y todo lo demás nadie dijo nada todos criticaban las vacaciones de Pedro Sánchez pero Abascal y Casado y el otro y el otro nadie dijo nada del precio de la luz todos tal vez unos serían más discretos y se irían de vacaciones sin tomarse la foto en Alpargata frente al monitor pero no se hizo nada mientras a los españoles nos estaban subiendo el precio de la luz a precios estratosféricos voy a hacer has hablado de ecologistas sabes que aquí está condenada y criminalizada la energía nuclear cuando en Francia a nuestro lado tienen no sé si ocho veces más o no sé cuántas más centrales nucleares creo que me dijo Javier y le compramos nosotros le pagamos nosotros a ellos la energía que nos proveen primera pero hemos entrado en ese gilipollismo con perdón de los espectadores del ecologismo que ha visto los incendios ahora los incendios ahora se quejan los bomberos de que como no dejan limpiar los montes porque parece que están es poco ecológico ahora tenemos incendios más incendios que nunca ves que ahora se han enrolado en lo de cambio climático el otro día visteis un meteorólogo que dijo en la televisión son ciclos no hay cambio climático son ciclos que pasan cada 20 años o cada 30 años y pasan y le desmonta la argumentación pero se buscan otro y al final hablamos de ellos es decir vamos hablando al final de lo que ellos quieren que hablemos en una religión que tiene de sacerdotisa a Greta Thunberg deben ser muy gilipollas quienes siguen pero aparte hablas de Garzón ahí tienes otra ministra la ministra de Igualdad que también fue igual fue súper crítica con las mujeres por favor que van a ser están eso en la misma y era que hablan ellos ni mutis por eso digo que es que es lamentable es que ahora salen vanity fair y usar ropa mango pero a mí me ha gustado eso de lo que no tenía actividad cerebral y tal porque claro eso te desmonta todo el principio de Descartes de lo de pienso luego existo pero entonces se nos ha tirado por los trastos ¿existirá? pero ¿existe? ¿existe Alberto Garzón? pues desde luego políticamente no existe ¿alguien le ha visto desde que tenemos la crisis tarifaria de la luz? no existe pues igual no existe no existe decía Pedro Luis no hay oposición y es que es verdad porque fíjate tú que la oposición del PP en vez de estar lo que dice Daniel saliendo a la calle con racionalidad con sentido común lo que están ahora mismo lo que están ahora mismo es encargarse a la persona que ha remontado al partido y la ha puesto en cabeza en todas las encuestas en eso está hoy la dirección del PP en eso están en eso ¿tú te puedes fiar de eso? bueno aquí lo dije yo el peor enemigo de ellos cuando estábamos en el fragor del 4M los peores enemigos de Díaz Ayuso los tiene dentro del Partido Popular yo os digo de lo que sé que yo creo que la izquierda muy inteligente sabe cómo azuzar por dentro sabe cómo mover los problemas internos del Partido Popular si no era en un momento fue en otro acordaros en la época de Esperanza Aguirre y Alberto Ruega y Ardó si es que ocurrió lo mismo y quién lo azuzaba acordaros en qué momento se era si estaba Rodríguez Zapatero la pregunta es ¿a quién beneficia? muy prodes no lo que hay que hacer es cortar por lo sano y en algún momento seguramente llegará Isabel Díaz Ayuso que es una persona muy inteligente y dirá pues miren ustedes de verdad esto lo hablaremos cuando tengamos que hablarlo y ya está y ahora mismo vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar primero es los madrileños también en paralelo España la economía de Madrid y los ciudadanos y poco más y vamos a centrarnos en eso y no caigamos en las trampas de la izquierda que los medios de la izquierda que son muy superiores mucho más malos son malignos son malignos buscan precisamente las chinchetas para que caigamos en las trampas ya lo saben la izquierda que se encarga de azuzar los debates que puedan perjudicar a la derecha como la izquierda es especialista a la hora de generar polémica que se lo pregunten sino a los vecinos de Vigo que están escandalizados porque su alcalde Abel Caballero ha encargado que pinten unas farolas del barrio de Churruca con una serie de motivos presuntamente artísticos y resulta que están todos escandalizados porque son motivos casi pornográficos una pausa y les mostramos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse La razón es no conformarse Es no amedrentarse y es no discriminar Es perseguir y es denunciar La razón es también entretener y es emocionarse La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado Es contar con una opinión de calidad Es tener unos principios y defenderlos La razón Creemos en el periodismo ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone que no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la flaccidez la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web para farmaciamundonatural.es En Vigo se han desatado las protestas vecinales toda una polémica ante la decoración de las farolas del barrio de Churruca mujeres desnudas con las piernas abiertas mensajes procaces referencias sexuales las farolas fernandinas se han convertido en el soporte para que diversos artistas locales dieran rienda suelta a su creatividad por encargo del alcalde socialista Abel Caballero el ayuntamiento pretendía convertir la zona en el barrio de las artes pero los vecinos dicen que es una vergüenza que se asemeja más a vandalismo tenemos comunicación con Vigo con Mauro Rodríguez director de Hermes Televisión don Mauro muy buenas noches buenas noches señor Javier cuéntenos qué reacción han tenido los vecinos de Vigo al ver la decoración de las farolas bueno hay quejas de varios vecinos porque como tú decías en la introducción realmente es una vergüenza primero las oflamas que ponen y después los dibujos a esto hay que añadir que en las farolas no se puede pintar hay una ordenanza municipal bueno yo hace unos años le preguntaba al señor Abel Ramón Caballero Álvarez el hijo prelecto de la Coruña por otro aspecto aunque es alcalde de Vigo este señor decía que no se podían colocar carteles en las farolas si no se puede colocar cartelería menos se puede pintar en esas farolas pues parece que lo que ha hecho es aparte de pintar el suelo ha pintado las farolas con esas oflamas feministas que tanto le gustan a la presidenta también de la diputación y primera teniente alcalde como nos recuerda el señor Abel Caballero de estas cosas pero si Abel Caballero es el alcalde y dice que no se pueden pintar las farolas y es el que encarga que las pinten está contraviniendo sus propias ordenanzas municipales bueno esto es habitual que él tenga estas contradicciones esto se semeja muchas veces más a una dictadura que a una democracia o que pasa en esta ciudad entonces ese es el gran problema ahora un barrio que va hay que estar recordar que ese barrio está a 10 metros de la estación de Vialia que se va a inaugurar dentro de poco y donde va cuando llegue el AVE que tampoco llegó hay que recordar que también Abel Caballero prometía que llegaría el AVE a esta ciudad si no el dimitiría es como su amigo Pedro Sánchez bueno amigo ahora antes enemigo dimitiría sigue estando de alcalde porque su palabra igual que recuerdo que la de Pedro Sánchez no vale en nada y lo que hacen es simplemente es que cuando los viajeros se encuentren esas farolas pintadas pues la imagen que darán de nuestra ciudad es lamentable por no decir asquerosa sinceramente porque como habéis podido ver en esos vídeos es realmente bastante asqueroso lo que se pinta ahí y por cierto Abel Caballero ha dado alguna explicación entre las protestas vecinales no no ha dicho nada de momento de momento también es cierto que no ha habido rueda de prensa pero aunque le preguntes como te dirá que eso ya le contesté o cosas así entonces cuando nosotros le preguntamos por algún tema como ha sido no tener bomberos durante todo el verano en Vigo tener que cerrar un parque de bomberos pues decirte que ya te contestará por escrito y no te contesta por cierto por cierto don Mauro que a su paisana a la gallega vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz le han dado un repasito de jarabe democrático en la visita oficial que ha hecho a Valencia donde la han abucheado la han llamado traidora y vendeobreros vamos a ver la secuencia ¿No os da vergüenza decir que sois comunistas de un partido comunista? Bueno no sé pero soy comunista yo soy comunista Seis unos vendeobreros ¡Vendeobreros! 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 Te tendría que dar vergüenza decir que no es comunista y hacer lo que haces ¿Dónde ha quedado la lucha? ¿Dónde ha quedado la lucha de los trabajadores? Los trabajadores seguimos igual o peor que antes del PP ¿Dónde ha quedado el cambio? No os da vergüenza venir aquí a reírse de la Jala de los valencianos y de los españoles ¡No os da vergüenza venir aquí a reírse y a los españoles ¡Vendeobreros! ¡Vale a quedarnos la lucha! ¡Viva! Y vay de comunistas traidores ¡Vendeobreros! ¡Fuera vendeobreros! ¡Vendeobreros! ¡Va la vendeobreros! ¡Va la vendeobreros! ¡Va la vendeobreros! ¡Va la vendeobreros! Bueno Don Mauro pero su paisana gallega Yolanda Avías no era tan comunista resulta que los chavales del Frente Obrero la están poniendo a caldo, ¿no? Hay que recordar que esta señora no es Viguesa, pero ni Pontevedresa, sino es de Ferrol, pero se presenta por nuestra jurisdicción. En las próximas elecciones seguramente irá por Madrid. Yo, por la información que tengo, desde una persona no de la derecha, sino de izquierdas, que Pablo Iglesias la nombra candidata para asegurarse de que ella no se vaya al Partido Socialista. Sí, porque lo que veía Pablo Iglesias es que se le podía desmontar el gobierno dando ella el paso al Partido Socialista, porque esta señora se dio la baja y esta señora solo es hoy afiliada al PC. Lo que pasa es que esta señora, como ministra, yo siempre he puesto que sus cualidades no puede ser ministra, no vale para este cargo, pero bueno, cuando pactas, como hace Pedro Sánchez, para mantener el sillón, pues ese es el aspecto, estar ahí y aguantar lo que haga falta. Ahora, yo dudo que tenga las capacidades esta señora para ser ministra. Y claro, nos encontramos con esta situación de que irá por la tercera circunstición, que se presentará a las próximas elecciones. O no descartemos que el sobrino de Abel Caballero pierda pronto el liderazgo del Partido Socialista en Galicia y esta señora venga aquí, pero como candidata al Partido Socialista. Bueno, pues cualificada para ser ministra, está demostrando lo que está demostrando, cada uno saca sus conclusiones, pero comunista no parece, al menos por su aspecto, porque va siempre tan fashion que la verdad no da la impresión de que lo sea. Oye, Javier, perdón, vosotros la conocéis ahora en Madrid, pero esta señora antes no vestía así. Bueno, en una ocasión ya tuvimos ocasión de mostrar una imagen de ella cuando se manifestaba con las mareas y la verdad es que su aspecto era bastante diferente al de ahora. Sí, 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 en ese aspecto ella apoyaba a la pseudo-democracia, que decía que hay en Cuba democracia, cosa que es una dictadura lo que hay en Cuba. Pues esta señora apoyaba ese régimen, ahora está callada. Eso es lo que nos ha traído, la debacle que está habiendo. Lo que pasa es que Pablo Iglesias se tuvo que asegurar de alguna manera que no se le fuera el PSOE. Pues no se le ha ido y ha hecho una gran carrera, es vicepresidente del gobierno. Don Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, Javier. Un saludo, hasta luego. Don Alfredo, llame usted. Me parece, una vez más, la utilización en sectaria de la información, como son los suyos, paz y amor, como si lo dicen los contrarios, queda como queda. Los dibujos son feos, pero los textos peor. Y te pongo el ejemplo otro día con la ministra de Igualdad en un programa de radio, en el cual uno que se auto-dumina cómico le dijo, con perdón a los espectadores, tienes un coño como esta mesa de grande. Y la ministra de Igualdad dijo, que piropo más gracioso, que bonito, que no sé qué. Te quiero decir, para que veas, como son los suyos, no pasa nada. Hoy se han concentrado las FEMEN, tanto que utilizan, si recordáis, quitaron a las azafatas de los grandes premios, a las azafatas de los eventos. Para no cosificar a las mujeres. Justo, cuando iban voluntariamente ellas a ganarse un sueldo. Ahora vemos que ellas, hoy en la puerta del Congreso, unas entetas han puesto unos mensajes, no me acuerdo qué era, porque digo que es que me indigna tanto que no. Pero para que veas, esto no es cosificar a la mujer, esto no es utilizar a la mujer para según qué cosas, pues te digo lo mismo. A mí me indigna y me da mucha repugnancia, asco, vergüenza, se utiliza el mensaje feminista cuando lo dice el de enfrente. Cuando dicen los tuyos, no pasa nada. Es como lo de los deditos de odio, es exactamente igual. Igual, igual, justamente. El doble rasero. Mira, yo la verdad es que le voy a hacer una propuesta, además lo conozco, porque es de la Federación de Municipios también. A ver el caballero, es el presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Sí, con lo cual he tratado bastante y tal, en algunas conferencias, y lo conozco, es muy bien queda, muy bien hablar y tal, pues yo le voy a proponer que haga lo mismo, que dibuje esa clase de dibujos en las farolas de la calle de la avenida del alcalde Gregorio Espino, en Vigo, o de la Rúa de la Travesía de Vigo. Ahí tiene la mezquita de Vigo y el Centro Cultural Islámico. Me gustaría saber qué pasaría si él hiciera eso, donde las farolas, que está el Centro Islámico, el Centro Cultural Islámico, no lo hacen nunca, porque aquí siempre, digamos, la izquierda juega con eso, con la cobardía. Son cobardianos, ellos son así, ellos saben dónde hacerlo, pero ellos, si tuvieran que extrapolarlo a toda la ciudad de Vigo, las únicas calles donde no lo hacían, era ahí, por no ofender al islamismo. Estoy convencido. ¿Pero tú crees que alguien de izquierdas puede decir que estos dibujos son bonitos? ¿Alguien de izquierdas? No, es que encima son horrorosos. No, no, si lo van a decir. No, no. Sí, claro que sí, porque igual, mira, la señora esa que le reclamó a Yolanda Díaz, allá en Valencia, que le dice, ¿cómo te proclamas comunista y haces lo que haces? Es que la señora está equivocada, porque precisamente, por ser comunista, es que hace lo que hace, porque son así, porque creo que fue Iván Espinosa de los Monteros que lo dijo en una, basta un poco de pasta para hacer la casta, porque esa es la aspiración de ellos, o sea, la aspiración de ellos es vestir ropita de marca, la venganza contra esa sociedad que funcionaba y que en esa sociedad que funcionaba no les permitía llegar a ese nivel porque simplemente son incompetentes. Lo decía el invitado ahorita por Skype, decía que la señora Díaz no tenía. Entonces, con tal de justificar lo que hicieron, dirán cualquier cosa. Pero, Alfredo, por favor, si lo ves a diario con el presidente de gobierno que tiene la cara como una lápida, que es capaz de decir cualquier cosa sin sonrojarse ni siquiera. Entonces, como es una cuestión feminista, es más, mira, ahí en esa broma queda total, aquella consigna de ella, sola y borracha, quiero llegar a casa, no es el aspiracional de las feministas. Ahí está. Me la has puesto antes, Pedro, del ejemplo de la ministra. O sea, si te das cuenta, son comunistas. ¿Qué le hubiese costado oír hablar a los chavales? Pero es que si la ves, encima parece que le da asco porque va alejándose del chaval que simplemente le pide explicaciones al respecto de lo que hay. Es decir, el comunismo, o sea, con los míos no los quiero y el de enfrente me enfrento a él. De alguna manera, a mí me sorprende, perdón, que de verdad creéis que Pablo Iglesias temía que se fuera al PSOE. Bueno, será que el PSOE está perdiendo mucho nivel. Porque, ¿os acordáis cuando nada más empezar el estado de alarma, ahí por marzo, abril, ya íbamos desgraciadamente con muchos muertos, se puso esta señora, buena señora, mala señora, no lo sé, a explicar lo que era un ERTE? No sabía. Para que los niños me entiendan. Para que los niños me entiendan. Ahora estoy cerca, ahora estoy lejos. Lejos. Esto es un ERTE y esto no lo ve. ¿Os acordáis de aquello? ¿Os acordáis de aquello? Sí. ¿Qué fichaje sería? Para Barrio Sésamo sería un gran fichaje. Vale, vale, vale. Sí, pero mira, fue una de las pocas que explicó una cosa que es cierta. Riendo. ¿Por qué no? Porque en muchas televisiones y radios se decía, es que muchos van a pasar del ERTE al ERTE, ¿no? Y es que eso no es posible, porque el ERTE es personal y el ERTE es para un colectivo. Y no tiene nada que ver. Pero bueno, dicho esto, uno de los grandes misterios de la humanidad es cómo es posible que en vivo un personaje tan estrafalario como este le dobla en votos a la suma de todas las demás fuerzas políticas que los tiene la indigencia. O sea, de los 27 concejales tiene 24. Eso es un gran misterio. Y queramos o no, ha habido dos figuras que han eclosionado en el último año y medio, durante la pandemia. Las dos son mujeres, una a la derecha y otra a la izquierda. Han eclosionado. Y eso es un hecho. No hay más que salir a la calle y se nota. Una es Isabel en la derecha y otra es Yolanda. Yolanda Díaz. Yo lo único que me pregunto es por cuánto le va a salir la factura de la luz este año a ver el caballero la iluminación de Navidad. Ah, sí. ¿Y quién la va a pagar, no? ¿Os acordáis las despliegues que hace de iluminación y los árboles que monta y todo eso? Ya no se dio el mes pasado. El señor el mes pasado ya aparece ya. Sí, sí. Pues al precio que está la electricidad, en Vigo les va a salir caro. Pues eso es contaminante. O sea, quiero decir, porque gran parte de salud viene de, digamos, de materiales fósiles. O sea, tanto que la izquierda defiende la economía circular, va contra la economía circular. Y sobre todo cuando ese gasto no... Ese sí que tenía que estar grabado al 21%. Porque ese no sirve para cocinar. En fin, buenos señores. Entonces, don Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo Perdiguero, por haber estado con nosotros. Gracias. Creo que pronto se reincorpora a sus funciones policiales. Mañana, si Dios quiere, estaré de nuevo... Mañana mismo se han terminado ya las sanciones por los diversos expedientes que le han abierto. Por declaraciones, ¿eh? Hay que dejar claro que no es posible ser mal policiales. Algunas de ellas hechas en este programa. Cuidado, pesca una hoy acá. No, no, no. Hoy no se ha metido en ningún charco. Pero, bueno, no está mal que la gente hable claro. Y es una pena que a determinados funcionarios policiales se les persiga justamente por decir verdades y por hacer su trabajo en muchas ocasiones, que es denunciar lo que está mal. Pero, bueno, supongo que los policías también tienen mandos políticos en cada momento que pueden tomar decisiones no acertadas. Y han cogido cabeza de turco para que la gente aprenda que el que hable les acuden. ¿Usted, que es el policía más expedientado de este país? Por desgracia. Sí, solamente por hablar. Solo por declaraciones, Javier. No por observar policías. Nunca jamás le han expedientado por una actuación policial mal hecha. Fíjate, y a los terroristas ni siquiera los expedientan. No te digo que les suspenden, ni les expedientan por hablar. Pues que tenga usted una feliz reentré. A la actividad policial. Y usted que lo vea, Javier. Y estamos más seguros con policías como usted al mando de nuestros custodios. Mi madre se le agradecerá este comentario que acaba de hacer. Muchas gracias, don Alfredo Penediguero. Don Daniel Portero. Muchas gracias, Javier. Bueno, que vaya bien en Mondragón el sábado. Vamos a ver si evitamos que haya que ir a Mondragón. A ver si lo evitamos. A ver si es verdad. Sobre todo por todas las víctimas. Y si no, que se escuche nuestra voz. Muchas gracias. Eviten ustedes recibir agresiones. Seguiremos peleando y luchando. Siempre con la justicia. Don Pedro Luis Pedrosa, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Javier. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. Pero ustedes no se vayan lejos. Que ahora les dejo con la película Esta Noche, El Pasaje. Una película bélica protagonizada por Anthony Quinn, por James Mason, por Malcolm McDowell. Que nos traslada a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Anthony Quinn es un pastor vasco encargado de hacer pasar la frontera a un científico que está huyendo de los nazis. Que es James Mason. Tiene que pasar de la Francia ocupada a España. No será tan fácil atravesar los Pirineos Nevados con el agravante de la enfermedad de la esposa del científico. Y sobre todo con el implacable oficial de las SS alemanas encarnado por Malcolm McDowell que les persigue incansablemente. Que disfruten ustedes de la película. Que nosotros les esperamos mañana aquí en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!